Mientras la competencia se intensifica, las ventas se estancan y la rentabilidad de los negocios disminuye. El resto del mundo está invirtiendo en su formación y tú estás listo para el desafío del futuro. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manaví. Maestría en Administración de Empresas. Mención Gerencia de la Calidad y Productividad. Maestría en Innovación en Educación. Inicio de la segunda promoción el 11 de abril del 2019. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.